Y que más nos deberíamos de quedar detenidos, un segundo acá, que es el cuadro de lo que son el promedio de contagios según la población. Vamos a explicarlo con un ejemplo cualquiera y pido disculpas si alguno se ofende. Pero por ejemplo, imaginemos que tenemos en Río Hurtado, no sé, son 100 habitantes por decir algo y tenemos 90 contagios. Y tenemos en Serena una población mucho mayor y tenemos 90 contagios. Son la misma cantidad de contagiados, pero al ser Río Hurtado en una población menor, tiene más promedio. Entonces, explicado eso, tenemos que decir que según la cantidad de habitantes, a la cabeza de los contagios, o sea, está en Río Hurtado, Punitaqui o Valle, está contagiado el 0,25% de la población. Perdón, 0,23% en Ovalle, 0,25% en Río Hurtado y Punitaqui. O sea, tenemos el 0,25% de la población de Punitaqui y Río Hurtado contagiada. En Ovalle, el 0,23%, en Montepatria el 0,24% y por ejemplo, en La Serena tenemos el 0,11% de la población total. Si se entiende, Coquimbo, por ejemplo, el 0,16%, La Higuera el 0,02%, Salamanca el 0,13%, por ejemplo, Paihuano 0,09%, Andacoyo 0,20%, Canela 0,5%, Combalá 0,14%, Iliapel 0,14%, Los Vilos 0,03% y lo dijimos todos. Pero fíjense cómo es los que lideran este tremendo ranking según la población, Río Hurtado, Punitaqui o Valle, Montepatria. Es importante eso, porque claro, uno ve los números y dice, no, hay más contagios en Coquimbo, en La Serena. Sí, pero guarda, porque hay que analizarlo en base a la población. Eso, y fíjense lo que, fíjense, la provincia de Ovalle es la que más tiene. Montepatria, Ovalle, Montepatria y Rurtado encabezan este tremendo cuadro de barras según cantidad de población. Pero mostrame la foto esa que quería, ¿la tenés ahí a mano, señor director? Esto es, hace minutos, la ciudad de San Antonio, que ya tiene cuarentena total a partir de ayer. Fíjense, fíjense la cuarentena. Ese es lo que queremos hacer en Ovalle. Si está todo cerrado el centro, va a haber menos gente, lógicamente. Y como la gente aquí, lamentablemente, por la dictadura, por lo que quiera, es hija del rigor, si le ponemos en la cuarentena total, la mayoría va a hacer caso. Y no va a andar paseando, como vemos acá en Ovalle, la gente paseando, paseando, haciendo fila para comprarse un sándwich de comida rápida. Increíble, un delirio. Después esa gente va a llorar porque no tiene cama en los hospitales y se va a morir en la casa. Ese es el problema. Entonces, prefiero quedar como alarmista y no como un tibio que no dice nada, que se ríe, que pone un meme. ¿Está bien? Entonces, venimos diciendo acá, somos pioneros en este programa en decir cuarentena total. ¿Cuándo nos van a escuchar? ¿Qué van a esperar? ¿Que haya la pila de muertos en la puerta del hospital? Tenemos que hacerlo ahora porque la gente no toma caso. ¿Y por qué la gente no hace caso? ¿Por qué la gente es porfiada? Porque fue educada para ser porfiada. Fue educada en el individualismo. Fue educada en salvarse quien sea. En pensar en sí misma. Esa es la educación que ha recibido Chile, el emblema del individualismo y neoliberalismo en el mundo. Tiene estas consecuencias. Es el país en el que menos se obedece la cuarentena, lamentablemente. La gente piensa que no le va a pasar, que le va a pasar a otro. Bueno, te pasa, lamentablemente te va pasando. Tenemos casos ya de nocheros de escuela que están con contagio y igual los hacen ir a trabajar. Y demás cosas así. Lo sabemos. Tenemos un caso confirmado en el supermercado Antibodeca, donde también una trabajadora también dio positivo. Entonces, de repente, empieza a ver vos que estás mirando, usted que está mirando, tiene un contacto conocido, alguien que está. Unimar de calle Libertad también tiene un caso contagiado. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre eso. Que empieza a perderse la trazabilidad y el virus convive y se viene lo peor. Hay momentos duros que va a que poner el cuerpo y quizá nosotros acá tengamos que hacer el programa vía Skype. Ustedes se van a dar cuenta que va a ser distinto el programa. Pero quizá haya que hacerlo para proteger a nuestra familia, para proteger a los seres queridos, para proteger a nosotros, por supuesto. Es importante tener en cuenta eso. Se perdió el control y lo más terrible para nosotros es que lo veníamos diciendo. No, desde un día. Hace tres meses que lo veníamos diciendo. Hagan esto, hagan esto. Vamos al mapa de contagios a nivel global. Vamos a empezar por Chile. Vamos a saludar a Jesse Evans, que nos manda un saludo. Muchas gracias, Jesse, por tu aporte y tu apoyo y tu conexión de siempre. Espero que compartas el archivo. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ecuador, por ejemplo. Ahí es el chiquito. Ecuador tiene 19.000, en un caso de activos, 3.828 fallecidos y casi 23.000 recuperados. Ecuador, en porcentaje, es el país, según la población, que más tiene en América Latina junto con Perú. Vamos a Perú, por ejemplo, que está en el ranking, debajo de Brasil, en el ranking mundial. Perú tiene 107.000, teniendo 8 casos activos, 6.308 fallecidos y casi 107.000 recuperados. Un saludo ayer con Martínez, que estuvo ahí en Perú, haciendo su cuarentena al momento. Y vamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Estados Unidos, que es el centro de la pandemia mundial, con 1.160.000 casos activos, 116.000 fallecidos y 828.000 recuperados. Casi 120.000 fallecidos y, aparte, en el caso de Estados Unidos, son 40 millones de desocupados. O sea, súmenle a eso la crisis sanitaria. Recordemos que la crisis económica no es por la cuarentena, es por la pandemia. Y recordemos también que no es distancia social, es distanciamiento físico. No es social. La curva en Estados Unidos es tremenda. Esa curva amarilla, de casos activos, es tremenda. Es tremenda esa curva. No la pueden parar porque los tipos no dan cuarentena. Fíjense lo que es, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Europa. Mirá, eso es de Argelia. A ver, Europa, España. 112.000 activos, 27... Sí, estoy viendo ese problema. 122.000... 112.000, perdón, activos, 27.136 fallecidos. Y ahí bajaron la curva en España recién ahora, después de varios meses de cuarentena. Ahí, en ese caso, en esos países, colapsó el sistema. Vamos ahora, eso es, a ver, Italia. 28.000, casi 29.000 activos, 34.293 fallecidos. Y fíjense la curva, la amarilla son los activos, cómo bajó, y la verde son los recuperados. La curva baja, la curva baja en un momento. El tema es cuántos muertos dejan el camino. Ese es el problema. Ese es el problema de este bicho que se instaló. Vamos, por ejemplo, a ver lo que es la India. Ahí abajo, esa es la India. A ver, India, tenemos 146.482 activos, 8.890 fallecidos. Y fíjense lo que es la curva de activos y de la curva de fallecidos y de recuperados. Ahí están emparejando en la India. Están emparejando los casos y casi 9.000 muertos. Y China, a ver cómo está China hoy. China hoy tenemos 65 activos. Fíjense, 65 chinos de los 1.000 millones que son. 4.634 fallecidos, 68.000 recuperados. Fíjense las curvas, son rarísimas las curvas. Es una pinza en las curvas de recuperados, las curvas de fallecidos. Cómo hubo un pic y cómo bajó el tema de los casos activos en China, donde se originó este virus. Ahí estaba el caso de Myanmar, Vietnam. ¿Qué vamos a poner? Nueva Zelanda, vamos a Nueva Zelanda que se recuperó. A ver Nueva Zelanda que se recuperó, que fue más al sur. Ahí, Nueva Zelanda está ahí abajo. Ahí está, mirá. Cero casos en Nueva Zelanda. 22 fallecidos, 1.482 recuperados. ¿Saben por qué? Porque en Nueva Zelanda hubo cuarentena total desde el día 1 y nadie salía a la calle. Y el Estado subsidió a toda la gente que no podía ir a trabajar, por supuesto. El país, Nueva Zelanda, que es menos rico que Chile, por ejemplo. Tiene mucho menos riqueza que Chile, por ejemplo. Y ahí está. Limpia, pero todavía igualmente no hay que cantar la historia. No está la vacuna todavía, así que no pasó nada. Australia, 405 casos activos, 102 fallecidos y 6.683 recuperados. Fíjense, 102 en Australia fallecidos. Australia, que es un país continental de medidas tremendas. Y Rusia, a ver el gigante Rusia. Rusia tiene 235.000 casos activos, 6.700 fallecidos y 270.000 recuperados. Fíjense lo que es la curva de activos y recuperados en Rusia. Un saludo a mis amigos de RT, que siempre nos acompañan y nos apoyan. Así que ahí tenemos Russia Today. Russia está bien. Y a ver, Gran Bretaña, arriba de Francia. Vamos a Francia. A ver, Gran Bretaña primero. Gran Bretaña tenemos 250.000, 680.000 casos activos. 41.000, 480.000 fallecidos y recuperados, sí, 680.000. Y vamos con Francia. Con Francia tenemos 54.341 activos, 30.000 casi fallecidos. Y tenemos 75.000 recuperados en lo que es Francia. Y vamos, por ejemplo, a Sudáfrica. A ver, Sudáfrica, África, al sur, al sur, el último país. Ahí está, Sudáfrica, 25.000 y 567 casos activos, 1.354 fallecidos, 75.000 recuperados. O sea, fíjense como las curvas en el caso de Sudáfrica no se han movido mucho. Y ahí lo que se ha hecho es también cuarentena. Y Cuba, vamos a Cuba. A ver, en Centroamérica, el caso cubano, la mayor de las Antillas es a Cuba, por ejemplo. Fíjense Cuba. Entonces, 84 fallecidos, 1.900 recuperados. Claro, Cuba tuvo el tema de lo que es la cuarentena total. Y a ver, Venezuela. A ver, Venezuela. Saludos a mis amigos en Venezuela. Venezuela tenemos 2.304 casos activos, 23 fallecidos, 487 recuperados. Quiere decir que cuando hay toda cuarentena, la cosa no avanza. Y Argentina, cerramos con Argentina. A ver, Argentina tenemos 17.858 activos, muertos de 6.72 y recuperados 8.643. O sea, tenemos realmente en Argentina que está creciendo porque algunas provincias, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, no hacen caso a la cuarentena. La gente no le toma el peso también. No a nivel chero, pero sí tampoco. Y Uruguay, 52 activos, 23 fallecidos y 6.72 recuperados. Fíjense la curva de recuperados. Uruguay tiene menos gente que la cuarta región, tal cual. Ahí tenemos el caso de lo que es la total cuarentena. El Zoom, ¿lo enviaste, señor director? El Zoom, ¿te lo envió al invitado? No, nunca me llegó. Con razón, nunca me llegó. Bien, estamos ahí esperando para hacer un contacto. Entonces, bueno, tenemos que decir que nos preocupa lo que pasa en esta región. Nos preocupa lo que pasa con la falta de contacto de las autoridades con la población. No hay comunicación, no hay comunicación, se perdió la taxabilidad, el virus está creciendo totalmente. Y entonces, yo creo que mejor escríbalo a usted, señor director. Más fácil, creo, que hacerlo yo. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, no, no, nunca, nunca. Bueno, entonces, el tema sería así, sería poder hacer lo siguiente, poder ver los casos que tienen que ver con la región y cómo podemos, de alguna forma, hacer que la gente entienda y se pueda tomar conciencia de lo que está pasando. Fíjense lo que es Coquimbo, tiene casi 500 casos, cuando sea el día lunes estaremos diciendo de 500 casos en Coquimbo, espero que no, Vicuña 20, Paiguano 4, La Higuera tiene 1, La Salina tiene 330, Andacoyo 25, Río Hurtado 13, Puguitaqui 31, Ovalle tiene 322, Montepatria tiene 82, Comabalá tiene 20, Salamanca 41, Canela 6, Iliapel 53, Los Vilos tiene 9 y casos importados, o sea, gente que se contagió afuera y hace aquí la cuarentena es 1. Ahora, el tema de los números realmente es complejo porque ha habido cambios en las cifras, ha habido movidas en todos los países, en todos, movidas de cambios de cifras, realmente no ha habido una política clara y única, de hecho la OMS hoy le pidió a los gobiernos de América Latina, sobre todo Brasil y Ecuador y Perú, que por favor clarifiquen las cifras y sigan una misma política, porque así es como que de repente los tipos se juntan y ven y van jugando al póker a ver qué cifra dan para poder, de alguna manera, poder tomar de alguna forma un número que sea no de tanto impacto y lo van manejando las cifras. Entonces hay que también tener en cuenta ese estilo de trabajo que realmente especula con la gente, porque al querer, por ejemplo, recuerdo hace un tiempo atrás, lo charlábamos con Mario Aguilar en la revista exclusiva que nos dio, donde querían volver a las clases, imagínense, los tipos querían volver a las clases, a volver a los colegios con los chicos en los colegios, en esta época, imagínense lo que hubiera sido, ¿no? Bueno, aparte que ningún papá y mamá iban a mandar al chico al colegio, pero la intención estuvo. Y además hemos recibido denuncias de gente de clase media acomodada que recibe las cajas de estos alimentos. Por ejemplo, la diputada Natalia Castillo, del Partido Revolución Democrática, del Frente Amplio, mostró en su tuit cómo ella, una diputada, recibió una caja, la familia de ella, la madre, una caja de asistencia. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque en algunos lugares reparte por barrios, no hay una cifra clara. Menos mal que esta diputada es honesta y lo que hizo fue, bueno, esa caja la va a donar. ¿Pero a cuántas familias les llega la caja y la aprovechan igual? No sé, hay que tener claro eso. Vero Flores dice, ¿a dónde vamos a llegar? En realidad, una locura, sí, Vero, sentimos que es una locura. Sentimos que acá hay, digamos, una cultura de él, no me importan los demás. Y eso se ve, este virus trajo a colación y muestra eso. La gente necesita cuarentena total para, por lo menos, si están todos los comercios del centro abiertos, la gente va a salir a pavear, a dar la vuelta, va a salir igual a comprar alguna cosita que no necesitas. Lo esencial, hoy en el centro vimos un montón de gente haciendo fila para comprarse un, no quiero decir la marca, pero bueno, ustedes saben, en una esquina estos sándwiches que te preparan así, con diferentes cosas, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Y la fila era de 15 personas sin distancia, con mascarilla, sí, pero sin distancia, o sea, es lo mismo. Y además a veces con la mascarilla por acá abajo, con la nariz afuera, se la acomodan. ¿Y cómo comen ese sándwiches? Con el barbijo, te lo sacas para comer. Entonces, realmente, la gente no le toma el peso al virus y va a comprar un sándwichito. No tenés idea de lo que pasa al lado tuyo, amigo, si haces eso, amiga. Entonces, para eso, como la gente no entiende, entonces, cuarentena total. Lo que pasa, que el gobierno piensa más en el negocio que en la gente. Entonces, si hacen una cuarentena total, se dividen abajo todos los auspiciantes, todos los que bancaron la campaña, los que hacen el lobby, los comercios grandes. Querían abrir los malls, imagínense, el Sodimac hoy lleno de gente. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, entonces realmente es importante, y no es que la gente va a comprar algo elemental, va a comprar, porque no tiene nada que hacer. Entonces, realmente, sentimos que cuarentena total es lo más importante. Vamos a poner la foto esa de vuelta, ponela porque es importante. San Antonio hoy, hoy San Antonio vacío, vacío de gente del centro de San Antonio. No había nadie. Vamos a repetir el cuadro, ¿qué hacemos, señor director? Porque no me responde el invitado. Vamos a esperar un poquito más, o lo llamo a usted, señor director, y la gente ahí con el número, aproveche para llamarlo. A ver si nos responde. Teníamos un contrato muy importante porque están pidiendo los gremios, no solamente nosotros, acá de este humilde espacio, los gremios piden cuarentena total. Y queríamos tener, como tenemos siempre, esta semana hemos tenido a Mario Vilar de manera exclusiva. He visto otras páginas de aquí que ponen a Mario Vilar, claro, lo copian de otra página. Nosotros lo tuvimos de manera exclusiva aquí. Habló con nosotros directamente y nos contó que el Consejo de Profesores va a impulsar una campaña de que no puede hacerse, por ejemplo, la prueba SIMSE de fin de año y ni hablar la PCU. ¿Por qué? Porque este es un año fuera de lo normal, no están las condiciones dadas, y los chicos de cuarto medio no saben qué hacer. Si usted tiene un hijo en cuarto medio, o estás mirando y estás en cuarto medio y no sabés qué hacer. Bueno, el Consejo de Profesores está pensando, está pensando en respaldarte, está pensando en apoyar lo que tiene que ver con que este año no haya ningún tipo de examen ni prueba ni nada. Porque lo que importa es poder, digamos, importarse, Mauricio, importarse con la gente. Mauricio, Mauricio. Entonces, es muy importante para eso ver este cuadro. Fíjense lo que es. Este cuadro es clave, es la cantidad de población, el promedio. 0,25 en Irrio Hurtado y Punitaki, 0,24 en Montepatria y 0,23 en Ovalle, 0,20 en Andacoyo, 0,11 en Asena y 0,16 en Coquimbo. O sea, el 0,23% de la población de Ovalle está contagiada. De los que están declarados, ¿no? Porque hay mucha gente asintomática que sigue dando vueltas y que no tiene ni idea que tiene el bicho adentro. Aclarémos también eso. Entonces, repito, en Ovalle está contagiado el 0,23% de la población. ¿Parece poco? Es verdad, parece poco. Pero, lamentablemente lo que estamos viendo es que en el invierno no para de crecer la cifra. El invierno es complicado. El invierno tiene que ver con diferentes temperaturas que hacen que la gente esté más cerca. Ese es el tema del invierno y eso hace fallecita que el virus se vaya pasando. Entonces, realmente es complicado el tema del virus, es complicado el tema de lo que es esa cifra, porque eso es por promedio de la población. Es el promedio de la población y vemos que, por ejemplo, Canela, La Higuera, Los Vilos, Vicuña, Paiguano, tienen un bajo índice de contagio. Y otras ciudades tienen más alto índice de contagio. Y eso tiene que ver con la cantidad de población y sentimos realmente que la gente no es que no hace caso porque, bueno, la gente es porfiada, ¿no? Veamos un poco más ese detalle. La gente no hace caso porque fue educada para pensar por sí mismo, para salvarse solos, para ser individualista. Por ese motivo, en este país, sobre todo, muy extrema, esa cultura, a la gente no le importa el otro. Si acaba una dictadura de 30 años, imagínense un virus, ¿no? Entonces la gente piensa que no se va a contagiar, la gente sale, no piensa en nadie, y eso es lo que pasa. Entonces sentimos que mucha gente, lamentablemente, digo esto, justamente decirlo yo, es hija del rigor y necesita total cuarentena para dejar de pasear. Porque eso va a hacer que los comercios de 600 cierren. Usted me dirá, y pero el comerciante va a quedar en falencia, le va a ir mal, sí, claro, le va a ir mal. Pero también le va a ir mal si están todos muertos, tampoco va a tener clientes. Preferimos clientes enfermos que después se recuperen y vuelven a comprar y no clientes muertos que no vuelven más. O sea, la economía se recupera, se sale de crisis económicas, se ha salido de muchas, la humanidad ha salido de muchas crisis económicas. Ahora, de la muerte no se vuelve. Y mucha gente sufre. Entonces, hay gente sin trabajo, en la casa pasándola mal, lo entendemos. Pero también hay que decirlo, que hay gente que se está muriendo. Vamos a hacer, que hace mucho no lo hacemos, la red de apoyo humano, este aviso que queremos hacer, 6, 8, 6, 5, 40, 17 es el número. Si usted tiene necesidades, está solo postrado, si estás con tu hijo o tu hija y no podés salir de tu casa pero no querés dejarlo solo, no tenés quien te dé una mano, aquí está la red de apoyo humano que hace las compras de artículos de aseo, ropa, comida, lo básico. También se entregan gratuitamente mascarillas y se hace sanización de hogares también gratuitamente. Y esta red, aparte, también convoca a los que puedan ayudar con su 4x4, su auto, bicicleta, moto, lo que sea, a colaborar. Porque hay gente que tiene familiares que los ayudan pero hay muchos que no. Y entonces necesitan esta ayuda de la red de apoyo humano que está haciendo un promedio de 20, 25 entregas por día. Funciona mucho y muy bien. Acérquense, conéctense a este número y ahí van a recibir toda la atención para hacer las compras. ¿Cómo funciona esto? Es muy simple. Una persona de la red va a su casa, usted le pide lo que tiene que hacer y van, compran y después le pasan el dinero. Así de simple funciona la red. Bien, vamos a hacer un contacto con Mauricio Ugarte, él es presidente regional de la FENAPS. Espere un poquito que lo voy a llamar por aquí. A ver ahí. Porque han pedido total cuarentena. A ver si nos atiende Mauricio Ugarte. Presidente regional de la FENAPS. De aquí de la región, ¿no? Fuerte de la región, realmente. A ver si atiende. Para pedir total cuarentena. Bien, vamos a llamar a otro teléfono. Tranquilo, tranquilo, estamos trabajando en vivo. Para ustedes, así trabajamos sin red. Desprolijo sí, pero vamos a la fuente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bien, vamos a llamarlo a un número distinto. A Mauricio Ugarte queremos su... Ahí estamos llamando, ahí estamos llamando. A ver, espera ahí. Vamos a llamar en vivo a Mauricio. Espera un segundo, vamos a llamarlo ahí. A ver ahí. Estamos trabajando en vivo, contratando al dirigente, presidente regional de la FENAPS. De la Cuarta Región, Mauricio Ugarte. Mientras podemos poner ahí la plaquita de diferentes números, así la gente se detiene un poco mientras hacemos la llamada. Bien. A ver. ¿No existimos? Bueno. Tenemos un aviso que nos están pasando, ahora en este momento, con respecto a una persona, a un niño que tiene diabetes. Vamos a hacer este contacto el día lunes. Le quiero decir a la gente que está comunicando que el lunes hagamos la llamada telefónica en vivo, hablando sobre este caso de este niño con diabetes. Así que le pido a la gente que está preocupada con eso que el lunes lo vamos a hacer ya más preparado, como tiene que ser, para no improvisar tanto el aire y poder hacerlo bien y contar bien el caso para ayudar a un niño que está con diabetes, tremendo. Así que vamos a hacerlo, por supuesto. Acá tenemos esta pantalla solidaria también con todo el mundo que lo necesita. El teléfono nuestro, ya saben, es el 713-8817. Ahí se contactan vía WhatsApp, llamada de texto, audio, y nos dan lo que quieran decirnos y estamos siempre atentos para trabajar. Sí, esto es toda la región de Coquimbo. Esto es la cuarta región. Somos multimedia o AYTV y estamos trabajando para toda la región. Así. Vamos a ver si vamos a llamar. Vamos a hacer un intento más. A ver ahí si estamos llamando. A ver, a ver. A Mauricio Ugarte. ¿Aló? Hola, Mauricio Ugarte. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludando. Bienvenido a MOTV. Al fin nos podemos comunicar. Tuve un poco ahí cruzada la cosa. Sí, disculpe. No, no pasa nada, no pasa nada. Mauricio, bueno. Lo que pasa es que estoy ya en el ruicil, entonces la señal no es muy buena. Pero no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos al punto directo. ¿Qué es lo que la Ferencia está pidiendo aquí en la cuarta región? Bueno, concretamente nosotros hemos estado solicitando en el día de hoy la intendencia regional, la cuarentena total, o cuarentena dinámica si es necesario de manera progresiva para la región, entendiendo la grave situación de acceso que ha tenido la región en materia de contagios, estamos prácticamente siendo la región que más aumentó de manera proporcional en el país, en este minuto, según el propio estudio que ha hecho el Ministerio de Salud y publicado en el día de ayer en el Día del Mercurio. Es decir, la cuarta región es la que más aumento de manera proporcional ha tenido. ¿Y la autoridad le ha dado una respuesta? ¿Han tenido algún tipo de contacto o todavía no? Bueno, yo entiendo que aquí el problema principal es que la autoridad local, digamos, no tiene capacidad de resolver la situación que estamos demandando. Aquí la definición de cuarentena está radicada, centralizada. Es el presidente de la República y en este caso el ministro de Salud. Ayer nos reuníamos a través del sistema SOM con la doctora Muriel Ramírez, epidemióloga de la Universidad Católica del Norte y un grupo amplio de abogados, médicos, profesionales del área técnica, salud, también muchos dirigentes sociales, dirigentes políticos de la región, donde todos coincidimos en la necesidad de que la región avance a una cuarentena y la necesidad de que el gobierno, digamos, pueda resolverlo a la breve edad posible. Creo que todavía podemos lograr evitar que colapsen los servicios de urgencia, los hospitales de la región y la única forma de parar esto es que haya una cuarentena total o dinámica, dependiendo de alguna localidad. Hoy día hablábamos con un diputado, el diputado Bernal Núñez, por ejemplo, que Ovalle, Río Hurtados, Punitaki, Montepatria, están dentro de una conurbación que requiere hoy día una cuarentena por el aumento progresivo que tiene de contagios, al igual como con Químula Serena. Creo que eso está ahí en los números, está en las cifras y creo que es fundamental que eso se implemente. Mauricio, usted es un dirigente preocupado de su gente, siempre al frente, lo cual eso lo agradecemos, lo felicitamos y lo admiramos también. Le pregunto, ¿cuánta gente del grupo médico está contagiada? ¿Cómo está el tema a nivel laboral? ¿Los turnos éticos se alcanzan o no? Todo eso que FENAT anunció hace ya casi un mes, ¿cómo está el día de hoy todo eso? Bueno, la situación sigue siendo muy compleja, como aumentan los números de contagios, mayor presión asistencial tenemos en los hospitales. Nosotros en este minuto tenemos 42 funcionarios contagiados, perdón, 46 funcionarios contagiados, de los cuales 18 son médicos, tenemos cerca de 16 que son enfermeras, quinesiólogos, y tenemos como 10 que son técnicos paramédicos que están contagiados en los hospitales. Ahí a eso hay que sumar a los funcionarios que están contagiados en la atención primaria, que es más o menos una cifra similar. Entonces tenemos un problema porque la gran mayoría de las personas que tenemos contagiadas en los establecimientos en este minuto son los médicos y los profesionales de enfermería. Ahí se produce un problema porque, y es parte también de una controversia que tuvimos con el Servicio de Salud, que acusa que los funcionarios se contagian porque no usan bien los elementos de protección o porque están haciendo vías sociales en los horarios de almuerzo y se juntan y no hay distancia física. Y la verdad es que eso no es cierto. Aquí la fuente de contagio es que en algún minuto no había la entrega adecuada de los implementos, como primera cuestión, que muchos pacientes ingresaron por urgencia o por algún servicio sin que nadie supiera que estaba contagiado. Por lo tanto no hubo un protocolo de atención al paciente que ingresa al hospital para poder distinguir que es un paciente que hay que tratarlo o no con medidas de seguridad. Y yo creo que lo que en el fondo hoy día estamos demandando nosotros es que a todos los pacientes que ingresen al hospital por cualquier causa sean tratados como personas que están con COVID-19. Por lo tanto esa persona tiene que tener su mascarilla, no solamente el funcionario, sino que también la persona que viene a la atención de salud, su familiar. Es decir, tienen que tomarse medidas que hasta el día de hoy no se estaban tomando. Nos ha llamado la atención en las últimas horas este caso del agente de ambulancia, el chofer de ambulancia contagiado, dos casos. ¿Usted sabe algo del tema ese? Porque si bien no son personales de salud, están permanentemente ahí en la primera línea y tienen que estar atentos a la manipulación de gente que está con el virus. ¿Qué nos puede contar de esos casos? ¿Sabe algo? No específicamente el caso de las dos personas que citan, pero sí, me imagino, nosotros tenemos aquí sospechas de funcionarios también en el SAMU, de contacto estrecho, están a la espera algunos de resultados de los exámenes. Bueno, tenemos de cerca de la región casi 190 personas a la espera de desarrollo o no de la enfermedad. Están en cuarentenas preventivas, algunos están con PCR a la espera de resultados. La verdad es que tenemos 300 personas hoy día en la región en cuarentenas preventivas y eso también afecta, como usted consultaba al principio, la funcionalidad de los servicios, o sea, el periodo de verdad de cuando funcione o simplemente derivando trabajadores de otros servicios a cubrir unidades que están hoy día desprovidas porque la gente ha tenido que irse en cuarentena. Yo creo que aquí hay una falla, no es el minuto quizá de salir a pesquisar responsabilidades, pero evidentemente el hospital debe ser siempre la primera garantía sanitaria que tenga la población. Claro, claro. Y si hay algo que uno aprende también en esto, en desastres y emergencias, el hospital es el que tiene que quedar, digamos, siempre de pie para enfrentar un maremoto, un terremoto, un cataclismo o una pandemia. Tiene que siempre el hospital estar en condiciones de entregarle a la población el cuidado. Y aquí simplemente esa norma, digamos, no se ha cumplido a cabalidad. Sí. Mauricio, le pregunto porque en muchos países de la región, Argentina, también se ha hecho en Paraguay, los médicos han recibido algún tipo de bono especial, los médicos, los personales que están en el hospital, todo tipo de personal, no importa si es médico o no. Aquí en el país o en la región, ¿ustedes han recibido algún tipo de bono especial, de pago extra, no sé, algo así o nada de eso? Nada, ningún peso hasta el día de hoy. Yo, gracias por citarlo, porque en el día de hoy se pagó en Argentina 5.000 pesos argentinos, a toda la sanidad, digamos, yo tengo mucho contacto, mucho nexo también ahí con la gente de FAXA, de AXA, conozco ahí a varios dirigentes destacados, y ellos nos comentaban precisamente que ellos habían logrado ahí con el presidente Alberto Fernández, que le entregaran un reconocimiento económico a los trabajadores de la salud, que no salió de los recursos propios que tienen destinados a los trabajadores, sino que fue un beneficio adicional, y eso, por lo menos aquí en el país, ni siquiera está en tabla de las conversaciones que tenemos nacionalmente con el ministerio, el ministerio está priorizando otras cosas. No sé si en algún momento se irá a hacer, pero la verdad es que los trabajadores necesitan ahora, primero, su protección personal y también el estímulo, el apoyo económico, porque también necesitan apoyar a sus familias, sus condiciones laborales. Mauricio, después de este test, hace un mes ustedes hicieron una manifestación en toda la región pidiendo lo que es el implemento, ¿a partir de ahí les llegaron más o fue lo mismo, digamos? Bueno, no podemos desconocer que a raíz de nuestras denuncias han aparecido implementos, en algunos hospitales han aparecido y se ha mejorado ese aspecto, pero también hay que decir que a nivel nacional la situación es catastrófica para los trabajadores de la salud. Tenemos cerca de 9.000 trabajadores contagiados, y bueno, nuestro gremio a nivel nacional ha convocado para una protesta para el día miércoles, a las 12 del día, vamos a hacer algo simbólico, obviamente, vamos a salir con unos carteles a demandarla de pie para poder enfrentar lo que resta de este proceso pandémico. Claro, que viene para largo, ¿no? ¿Cómo usted lo percibe? Viene para largo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es fundamental que la comunidad organizada, la población en general, los medios, todo el mundo se active en la idea de presionar a la autoridad política que pueda disponer las cuarentenas. Tal como usted mencionaba hace un rato, lo único que está probado para poder tener un cierto grado de control sobre la epidemia es cuarentenar los lugares geográficos, y esto es una necesidad imperiosa vivía en la región, y esperamos, digamos, una pronta respuesta, una pronta resolución de la autoridad. Y Mauricio, este juego de póker que la autoridad hace con las cifras, que de repente van para acá, van para allá, cambia la metodología, también debería ser una cosa que debería dejarse... Hoy la OMS lo pidió a toda la región. Por favor, sean claros con las cifras, lo pidió la OMS. O sea, me imagino que también eso a ustedes como profesionales médicos, los comodos afectan no saber para dónde correr, porque un día es una cosa, otro día es otra, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo quisiera que el país debatiera hoy día, no fuera el punto del debate cuánto ha sido, cómo está el nivel de la mortandad, yo quisiera que el país debatiera, todos debatiéramos, ¿qué hacemos para parar esto? Yo creo que esa es la cuestión principal. Yo entiendo que la Cámara ha dictado y probablemente vendrán acciones legales, judiciales para pesquisar responsabilidades a propósito de lo que ha ido pasando con la situación de los fallecidos, pero en este minuto urge, necesitamos, con imperiosa necesidad, de levantar una barrera sanitaria en la población, porque si no, nos vamos a dar abasto y nos aproximamos a una cuestión muy crítica y que puede ser muy grave para la población. Claro, entonces, bueno, el miércoles hay protesta nacional en todo el país pidiendo la cuarentena total en muchas regiones, ¿eso es? Correcto, vamos a plantear eso y además, obviamente, seguir insistiendo sobre los elementos de protección personal de los trabajadores de la salud. Bien, vamos a darle cobertura a eso, así que quizá el día de miércoles lo contratemos nuevo para que nos cuente un poco cómo fue la jornada, ¿qué le parece? Ningún problema, muchas gracias por apoyar, la idea es que hay que comunicar, informar lo que está sucediendo y la gente ojalá quiera conciencia. Eso, muchas gracias Mauricio Ugarte, presidente de Federal Regional, muchas gracias. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, finalmente lo conseguimos, agradecemos a Rosmery que nos dio una mano ahí con los teléfonos, andaba un poco medio rara las comunicaciones, pero logramos tener la palabra, aquí vamos a la fuente, Mario Aguilar, en esta semana, ahora Mario Luis Ugarte, todos aquí en MOTV. Recordamos entonces, 18 médicos contagiados, 16 enfermeros, 10 técnicos paramédicos, hay contagios también en la unidad primaria de atención y 9.000 profesionales de la salud contagiados en todo Chile. Falta de implementos, también el personal del bono, el personal del SAMU, perdón, que está contagiado en muchos lugares, no hay ningún tipo de bono especial para ningún tipo de trabajador de la salud. Y el miércoles hay una gran protesta que, por supuesto, vamos a estar acá cubriendo y seguramente, al finalizar el día, que es nuestro horario, dando un balance de lo que fue, realmente apoyemos a los trabajadores de salud que están en la primera línea jugándose a la toda y están desamparados, solos, y no les dan ni siquiera los implementos que necesitan. Bueno, creo que cumplimos con todos ustedes en tener la información de primera línea, testimonios exclusivos, después hacen noticia con esto y no sientan la fuente. Pero usted sabe que aquí encuentra lo que necesita. Muchas gracias, ha sido una semana bastante tediosa, muy fructífera, muy buena. Y bueno, el lunes nos encontraremos para comenzar ya el tercer mes que estamos ya andando en este programa que es el especial de prensa COVID-19. Muchas gracias a todos. Hasta el día lunes. Cuídense, cuídennos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.